Donde tú estés, yo ahí estaré Todo amanecer, todo anochecer Siempre te amaré A ti me entregaré Y por primera vez Yo te sentiré Será fiel con fiel Siempre te amaré Y descubrir La mujer en ti Y reconocer Que siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanecer, todo anochecer Siempre te amaré Tu adiós derrumbó todo mi ser Estoy tan solo, perdido y no sé qué hacer Tanto vueltas estoy en el ayer No siento temor de perderte otra vez Estoy tan vacío Vuelve a mí Te amo, te amo, te amo, te amo Todo amanecer, todo anochecer Siempre te amaré A ti me entregaré A ti me entregaré Y por primera vez Yo te sentiré Será fiel con fiel Siempre te amaré Y descubrir Y descubrir Y descubrir La mujer en ti Y reconocer Que siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanecer Todo anochecer Siempre te amaré Donde tú estés Nada más Ah 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 Todo amanecer, toda anochecer siempre te amaré Todo amanecer, toda anochecer siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde tú estés yo ahí estaré Todo amanecer, todo amaneceré Y me entregaré por primera vez Yo te sentiré, siempre te amaré Donde tú estés yo ahí estaré Todo amanecer, todo amaneceré Y me entregaré por primera vez Yo te sentiré, será fiel por fiel Siempre te amaré Y me entregaré por primera vez